Y atención lo que se escucha justo precisamente de los sanitarios en Madrid. Sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos, lo vamos a investigar. Vaya sapa, pues sí, váyase usted personalmente centro a centro. Pero yo tengo que preguntarte, Mónica, una cosa, ¿cómo es la situación a la que se enfrentan cada día nuestro personal sanitario? O sea, quiero decirte, ¿son jornadas normales? ¿No son jornadas normales? ¿Más o menos estás puesta respecto de la atención primaria? ¿Cómo está de media un centro de salud? O sea, ¿se pueden levantar a hacer pis? ¿Se tienen que orinar en una cuña? O sea, quiero decirte, un poco el día a día de un doc, ¿sabes? Pues mira, hace ya unos meses que hubo una campaña que se llamaba Yo Renuncio. Gente que por vocación quería ser médico de atención primaria, médico de atención primaria que es básicamente el médico de toda la vida, ¿vale? O sea, quiero decir que es una especialidad en sí misma, ¿no? O sea, que se ha hecho una especialidad por algo, porque es el que está ahí, el que es cercano, el que conoce a tu familia, el que conoce tus antecedentes, tal. Vale, ha habido dos campañas de Yo Renuncio. Una de Yo Renuncio directamente a la especialidad, gente valiosísima que ha dicho, aquí cuelgo yo mi bata y mi fonendo, porque lo que estoy haciendo no tiene nada que ver con la atención primaria, ni tiene nada que ver con la salud de la población. Y luego ha habido otra ola de renuncias de tutorías, ¿no? De tutores que dicen, yo lo que estoy enseñando no tiene nada que ver con la medicina. No tiene nada que ver, estoy enseñando otra cosa, a llamar por teléfono, a gestionar burocracia, a hacer bajas, no sé qué. Entonces, yo lo que le estoy enseñando al residente no tiene nada que ver con lo que yo considero que es la medicina, ¿no? Es verdad. Estos ejercicios de dignidad, ¿vale? Por supuesto no abren ningún titular ni ningún telediario, pero son bastante diagnósticos de lo que está pasando, ¿no? Y, insisto, es que esto al final se traduce en que los ciudadanos no tenemos acceso a un médico. Tú no tienes acceso a un médico, es que te han cortado, te han construido un muro aprovechando una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es la atención primaria? Ese médico que se conoce, que está no sé qué, que de repente se encuentra, que tiene 50, 60 pacientes, que tiene burocracia, que se ha roto, lo comentabais antes, se ha roto la relación médico-paciente, porque viene un médico maltratado con un paciente cabreado. O sea, una cosa tan sensible, tan humana, como es la relación médico-paciente, ¿vale? Que yo creo que es la joya que habría que preservar, ¿no? Y donde, perdona que te interrumpa, Mónica, donde se detectan otras muchas cosas que no solamente tienen que ver con la patología por la que acudas. O sea, quiero decir que tú puedes llegar allí y dicen, a esta persona la veo triste, esta persona a lo mejor es LGTBI y es mayor, y por lo tanto hay que prestar una especial atención a no sé qué. O ha sufrido algún tipo de violencia. Mira, voy a hacer aquí un poquito del libro de una amiga mía, que además es de aquí, de Ana Rivera, que escribió un libro sobre la... Un beso, Ana. Un beso, Ana Rivera, claro que sí. Sobre la depresión, los días iguales, y en una de las cosas decía, dice, yo llegué a mi médico de atención primaria, y lo único que le agradezco es que me dejara llorar, que me escuchara, que estuviera el tiempo necesario para estar conmigo. Es que eso es muchísimo más importante, no muchísimo, pero es infinitamente más importante que cualquier otra terapia, ¿no? Y es que tú puedas estar, sentarte con tu médico y efectivamente contarle qué es lo que te pasa realmente y que la médica o la médica sean capaces de indagar por qué te está pasando eso, ¿no? Todo eso se lo han cargado. Es que en cuanto... Ya no hay doctor houses en España. No. Es que, a ver, cuando tú llegas a la consulta de tu médico de atención primaria, que como decías antes es la primera cara que ves, no llegas solamente en un estado de vulnerabilidad sanitaria, sino mental, como comentabais, y económica. O sea, hay una... Correcto. Claro, hay una parte de todo esto que creo que se está hablando poco, que es la de las cajas. O sea, la gestión de las bajas, la preocupación por esos temas, la gente no sabe qué demonios hacer con el coronavirus, con las cuarentenas... O sea, hay un estado de confusión tal en la que sientes como paciente que no tienes absolutamente ningún interlocutor que afecta a un montón de aspectos de tu vida. Claro. A salud física, a salud mental y a vulnerabilidad económica. O sea, en un momento dado estás en manos de tu médico de cabecera para un montón de cosas. Y además es que, yo creo que era muy sencillo, ¿no? Era cuestión de escucharles. Llevan muchos años diciendo esto, ¿no? Hace ya 10 años, incluso antes de la marea blanca, salió la plataforma 10 minutos. Una plataforma que básicamente es necesito 10 minutos con cada paciente. Básicamente. O sea, fíjate, claro. 10 minutos, ¿no? Y que 9 se lo pasan así. Claro, claro. Y entonces, plataforma 10 minutos. Nosotros hemos pedido 12 minutos. Y por supuesto hemos pedido que haya 800 médicos y médicas más, 900 enfermeras. Decíais antes los pediatras, 300 pediatras. Si es que es básico. Es básicamente ponerle el cuidado que necesita. Considerar que es uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social. Quiero decir, que nos digan cuál es el otro modelo social. El otro modelo social es que me haga un seguro, que el seguro cuando yo tenga alguna complicación me diga que no y que nos ocurra como en Estados Unidos. Díganoslo. Díganoslo. No nos digan que hay vagos en atención primaria que no cogen el teléfono o que van a investigar qué es lo que pasa en atención primaria. Mira, una investigación muy fácil. No pones la panoja. No pones la panoja. Y a mí me parece muy interesante cuando me dijo un médico del Puerta de Hierro cuando operaron a un familiar me dijeron la intervención que acabamos de realizar ha costado 57.000 euros simplemente para que lo sepáis. Una cosa de corazón abierto. O sea, quiero decirte, ha costado, cuesta o es lo que está tasado. O sea, quiero decirte que también es muy importante ponerle números a las cosas porque así la gente también espabila. Yo quería también preguntar, que no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, me gustaría que nos dijases cómo podemos hacer nosotras como sociedad las mejor citas que nos están escuchando. Yo a todos los médicos y médicas que me encuentro les sigo aplaudiendo por no razón. Voy en el medio, voy así por la calle, por si acaso. Sí, sí, es que a estas alturas de la película, con las cosas que están teniendo que oír estas personas, no eran aplausos, eran cortes de manga que yo ya hemos hecho alguna vez. Eso me encanta, me encanta. Porque el sonido es el mismo. O sea, parece que estaba haciendo así la gente desde las ventanas. Por favor, acordémonos de lo que ha pasado, que acaba de suceder. ¿Es verdad que podemos hacer como sociedad? Bueno, yo creo que como sociedad podemos hacer, uno, implicarnos en el modelo social que queremos, no dejarnos llevar por esos cantos de sirena, intentar investigar un poquito más allá de los titulares y de las propagandas, en vez de don't look up, mirar un poquito arriba y decir, a ver, qué es lo que está pasando. Considerar que la política es una herramienta de transformación que realmente viene aquí para cambiar las cosas que no funcionan en una sociedad. Y bueno, pues seguir empujando y haciendo contra propaganda. No contra propaganda, es que, insisto, es que tenemos un modelo social que es infinitamente mejor que el suyo. Que independientemente de que estén usando la puerta de atrás para deconstruirlo, nuestro modelo social es muchísimo mejor. Hablabas de los aplausos. En la pandemia hubo como una especie de ventana de oportunidad a la empatía. Y de repente dijimos, anda, mira, si somos una sociedad, anda, mira, mi vecino. Saldremos mejores de esta. Claro, es verdad, salió el, saldremos de esta, salimos mejores. Y claro, se apresuraron en cerrar la cortina y decir, no, 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 que saldremos mejores, ni que vamos a salir igual de individualistas, de egoístas y de tal como hemos llegado, porque no nos lo podemos permitir. Y por eso yo siempre, o sea, siempre lo digo, los aplausos se callaron con cacerolas. Los aplausos pasaron a las cacerolas. Pasamos del aplauso, del reconocimiento a nuestro sistema sanitario, a nuestros trabajadores esenciales, a la sociedad, al cartel del vecino que decía, yo te hago la compra, si no puedes ir a no sé qué, yo te saco al perro. Eso había muchos más. Quiero decir, a esa empatía, de repente todos fuimos la adolescente que estaba en casa. Joder, ¿cómo serán las familias que tienen adolescentes? Oye, pues los niños que tienen pequeños, imagínate, y los que tienen un paciente en la UBI y los que tienen no sé qué. De repente se abrió una ventana a la empatía, ¿no? Y claro, se apresuraron a cerrarla, porque es que esa ventana a la sociedad y a la empatía es contraria a su modelo de negocio de sociedad. ¿Y qué podemos hacer? Pues desde cada una, desde nuestros espacios, ¿no? Yo uso mi espacio político, todo lo que puedo, pero cada una desde nuestros espacios, reivindicar que no queremos que nos estafen más. Y reivindicar la colectividad, que nos gusta mucho. Y además hay algo que es muy bonito, y es cuando te empiezas a mirar a los ojos con la peña y a decir, ah, pues yo también estoy de acuerdo, ah, pues tú piensas esto, bueno, no pasa nada. Y aprender a hacer un diálogo efectivo sin una pantalla de por medio, que eso yo creo que también es bastante importante. O sea, al final ya estamos hartas también de recolectar ciertos mensajes que al final deterioran y no construyen nada. Oye, construyamos algo, ¿sabes? Yo es que también soy muy utópica. Yo creo que puede pasar. Claro que sí. Pero para construir, pues sola no, con amigas. Hay que hacerlo con amigas. Con amigas mejor. Desde aquí siempre, como has dicho, Mónica, defender lo público como ciudadana. Defiende lo público. Desconfía cuando te dicen, no os colectivicéis, no me colectivices como mujer, no me colectivices como persona racializada, no me colectivices como colectivo LGTBI. Todos esos discursos vienen desde la derecha. ¿Por qué no les gustan los colectivos? Porque son fuertes. Porque son fuertes y tienen capacidad organizativa. Les gustan los individuos. Y defienden la libertad. Cuando hablan de libertad, quieren decir supervivencia individual, ley de la selva, sálvese quien pueda. Y los colectivos no les gustan porque son peligrosos para su modelo, como decía Mónica García, de negociete. No de sociedad, de negocio. Modelo no de sociedad, de negocio. Que se os quede aquí, en la cabeza. Oye, que tenemos que ir cortando. Ya, ya lo sé. Yo es que me quedaría así hablando todo el rato. Yo también me quedaría aquí hasta el jueves, de hecho. Dice, sin titubeos. Yo estoy flipando, chaval. A veces titubeo. No, titubeo mucho y comete unos errores magníficos. Pero hay una cosa que es muy bonita y es que hablas desde la boca del estómago. Y eso se nota. ¿Sabes a qué me refiero? Porque aunque haya titubeo o aunque haya lo que sea, tienes muy claro lo que está pasando. Y eso también es muy importante. Por eso tampoco hay titubeo en lo importante. Entonces, bueno, pues en fin. Cuando tú tienes tus argumentos para dejar a tu novia o a tu novie o a tu novio, lo tienes también muy claro. En plan de, no, mira, te cuento. El 23 pasó esto. Lo sueltas así. Ella lo tiene también muy claro. Ella también lo tiene muy claro. Es verdad. Ah, y otra cosa que tengo que decir y es que nos gusta decir esto. Siempre yo, fíjate, luego después nos metemos nosotras con ayusos. Obviamente cogemos sus cortes y decimos santo Cristo, ¿sabes? Pero no nos gusta utilizar los términos loca o un larguísimo, etc. Simplemente decimos, es una mala gestora, es un discurso X o Y, pero bajo ningún concepto nosotras hacemos eso porque eso nos parece, bueno, pues un paso atrás en muchos otros discursos. Así que, en fin. No somos esa gente. Yo no soy esa que tú te imaginas.